Gracias, diputada Lospenato. Se va a votar por signos la propuesta realizada. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativa. En consecuencia, queda designado Prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara, don Pedro Javier Preto. Invito al señor Prosecretario a aproximarse al estrado para prestar juramento que prescribe el artículo 44 del reglamento. Pedro Javier Preto, juráis a la patria, por Dios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado. Sí, juro. Invito al señor Prosecretario a tomar posición de su cargo. Gracias. Aplausos. Aplausos.